Muy buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero y se encuentren súper bien. Hoy es jueves y está súper helado, súper, súper frío. De hecho, creo que está más frío adentro de la casa que afuera. Ahorita me súper arropé y vine a la casa de mi mamá. Ya estamos en nuestra casa, como les había comentado. Solamente seguimos regresando aquí a casa de mi mamá a comer. Bueno, si es que no compramos comida de calle para comer allá, ¿verdad? Pero con la novedad de que hoy, hoy jueves, ya voy a ir a comprar mandado después de hacer varios otros mandados. Ok, la razón por la cual no les he grabado y no les he subido video, les prometo que no es por gusto, o sea, fue por una buena causa y es que limpie el cuarto de juegos a profundidad. Ustedes no saben de cuánto, cuánto, cuánta basura tiré y cuánto voy a ir a donar. Ahorita tengo mi camioneta llena de cosas. Este, pero solamente vine aquí a casa de mi mamá a prepararme mi café y este, Alejandro, este, de pura casualidad, hoy no trabajó, así que está súper bien porque él se está quedando, ahorita, o sea, ahorita está en casa con los niños y yo le dije que tenía que hacer cosas y este, no, quise convencer a Sebastián que si se viniera conmigo y no quiso, así que bueno, yo no voy a insistir, él se quiere quedar con su padre y con su hermano, entonces yo me voy a pasar haciendo varios mandados y también de esos mandados es este, comprar mandado y también tengo que hacer varias cosas en casa. Mi mamá, vean, me dejó esto afuera, o sea, ya, ya estamos más instalados en la casa cada vez más, entonces estoy muy contenta y pues eso quiere decir que les voy a compartir muchas cosas y es lo que más han estado ustedes esperando ver, mi nueva casa, porque prácticamente es como que si nos movimos, les juro, este, y bueno, esto es para el zinc, va así, espérenme, esto de cuenta va así, bueno, así, es como un escurridor, ¿no?, para trastes o para frutas o verduras aquí y mi mamá, este, lo compró desde que, desde que Alejandro le remoló su casa, pero dice que no, no lo ha usado, pues ella usa esto, pero este, yo tengo un zinc, ay no, pues ya les quiero compartir todo porque hay un buen, o sea, mi casa parece otra, pero bueno, mejor no les platico tanto y mejor, este, les muestro cuando ya estemos por allá, pero ahorita, o sea, les digo, tengo muchas cosas que hacer en la calle, me preparé mi café, fue de, de caramelo o de, o de hazelnut y le pongo esta crema de Starbucks que me encanta, no se imaginan qué rico sabe esto y este, y pues sí, ya me voy a apurar porque si no se va el tiempo y estoy bien, bien contenta, de hecho, les digo algo, hasta hoy me volví a arreglar todos estos días, no he andado arreglada porque simplemente estaba, este, nada más, limpiando y sacando ese cuarto de juegos de los niños, ustedes, ustedes ya lo han visto cómo estaba, no lo han visto cómo está ahorita, cómo quedó, de hecho todavía, o sea, no va a quedar así, pero ya tengo, ya el cuarto está súper descombrado, o sea, solamente está lo que, con lo que nos vamos a quedar de juguetes, pero wow, ustedes no saben, había una vez que mi tía, una, mi tía Doris, que ella decía, recuerdo muy bien que ella decía que cuando se ponía como a, a limpiar su clóset o a sacar ropa, agarras y agarras y agarras y que no les hallaba cómodo y todo eso, recuerdo a ella en particular escuchar decir que hasta tenía ganas de vomitar, o sea, de vomitar, de tanta garra, de tanta ropa, y yo nunca entendía eso, yo decía, ¿cómo le da ganas de vomitar con ropa, como organizando ropa? Pues déjame decirles que con eso del cuarto de juegos de los niños, creo que por fin la entendí, de tanto juguete, de tanto tiradero, de tanto desmadre, y yo, uy, llegó un punto donde que siento que se me revolvió la panza, y ahí fue donde entendí a mi tía, dije, entonces esto sí es, este, verdad, o sea, me dio ganas, o sea, se me revolvió la panza, sentía que quería vomitar, y siento, y siento que era porque no encontraba, como, de fin, ahí, era, le estaba platicando a mi mamá y a Alejandro, que en sí, nunca habíamos sacado tanto juguete del cuarto, o sea, sí ordenábamos de vez en cuando, como una vez al año, como una organización profunda desde los juguetes de los niños, pero en sí, sí sacamos que uno que otro juguete nada más, pero ahora sí me deshice de tanto, es más, déjanles muestro de mi teléfono, que tomé fotos de todo lo que saqué, y cuánta basura saqué, saqué seis bolsas de basura de cocina, y saqué mucho juguete, en excelentes condiciones de bebé, vean, ok, estos, es la basura que saqué, o sea, juguetes quebrados, dañados, que ya, pues ya no le va a servir a nadie más, si enfocar a esto, mucho mejor, ok, vean, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsas de basura grandes, y luego, estos, son todos los juguetes que ya no quiero, que ya saqué, y son bastantes juguentes de bebé, en excelentes condiciones, y esta mochila, ropa también, todo esto es lo que ya no quiero, y que saqué también, y ahorita el cuarto está súper vacío, y aún así, que saqué todo esto, aún así, que saqué todo esto, los niños se quedaron con muchos juguetes, y con muchos juguetes súper buenos, y todo, y ya se los organizé, se los separé, bueno, les digo, al rato les muestro cómo quedó de padre, pero todavía, o sea, quiero cambiar el cuarto, quiero que se vea diferente, quiero cambiar los muebles, y poner un tapete, no sé todavía, como que se vea, este, padre, y de hecho, también creo que íbamos a poner la casita que teníamos en la sala, ¿se acuerdan de los niños? que ahorita están en el basement, o sea, y desde que limpie ayer, completamente terminé de limpiar, todos estos días en eso, en eso he estado, y ya ni les quería grabar, porque ya lo único que quería era terminar, no les quería estar subiendo videos de puro, estar limpiando el cuarto ese de juegos, dije, se me van a aburrir con eso, y yo también, para avanzar y terminar, y vean cómo está mi cajuela, llena de peluches, aquí tengo más, este, cosas, o sea, todo esto, voy a ver, a ver, a quién se lo voy a donar, yo la verdad, me dice mi mamá, háblele a tal persona que venga por cosas, háblele a tal, le digo a mi mamá, es que yo, yo lo que quiero es ya sacar todo, si le hablo a alguien, que venga, tengo que estar en casa, y ahorita estamos con mandados de que estamos en casa un ratito, y en otro rato me salgo, y así, ¿no? y luego lo que yo quiero es que quien se va a llevar esto, que se lleve todo, ¿si me entienden? para que ya deshaga, o sea, ya sacar todo, absolutamente todo, no estar así como que seguir allí, y luego los niños, como saco todo esto, ah, quieren jugar con eso, que ya, con lo que ya voy a regalar, o eso, quieren eso, pero es que ya son, ya son cosas que son de bebé, son cosas en exceso, y ahorita les digo, parece, ahorita parece que acaban de tener fiesta, y que tienen juguetes nuevos, de que están disfrutando y valorando los juguetes que tenían ahí arrumbados, pero como están bien ordenaditos, ya se les antoja jugarlos y todo eso, ya platiqué bastante y no me he salido de aquí, ahorita, en un ratito sigo platicando con ustedes, lo primero que voy a hacer es ir al banco, y este, sí, tengo que ir al banco, y eso va a tardar porque se hace cola y todo eso, entonces voy a ir al banco, y después hablo con ustedes, ¿sale? Ok, amigas, ya estoy aquí de regreso en casa, ya bajé mi mandado, ya lo acomodé en Navarra, y se los quiero mostrar sin revelarles todavía mi cocina, este, la única razón que no se las quiero mostrar todavía es porque quiero que ya esté, este, amueblada, como, vamos a tener los mismos muebles, simplemente los vamos a subir y todavía no los subimos, entonces quiero que vean, o sea, como se ve súper padre, todo ya instalado, y este, y ya me comprometo compartirles esto para el próximo vlog, que para ustedes va a ser el lunes, pero yo pienso grabar esto ya mañana, entonces, sí, aparte, ahorita nada más voy a guardar esto, o sea, se los voy a mostrar, y quiero volverme a ir a la calle, y ocupo ir a Sam's, de hecho, ahorita que vine con mandado, también traje comida para los cuatro, y este, ocupo ir a Sam's también, y a lo mejor a la tienda hispana, o sea, es que solamente fui a Aldi, entonces no es todo mi, o sea, ocupo todo, prácticamente todo, porque no tenía muchas cosas, no tenía mandado ya nada, lo poco que tenía aquí antes de vernos, antes de que Alejandro empezara la remolación, me lo llevé con mi mamá, ¿se acuerdan? Entonces, solo les voy a mostrar, casi la mayoría son snacks y fruta para, para tener aquí, y les digo, ocupo ir a Sam's también, pero bueno, se los voy a mostrar de manera, ahí, este, en Navarra, este, pero ya para el próximo vlog les prometo. Ok, vean, compré dos, este, medios galones de leche, dos docenas de huevos, este, tomates, fresas, pistachos, dos jugos de manzana, de snacks, compré galletitas de estas que vienen, aquí vienen 12 y son de queso, aquí vienen 5 y 5 y son de, son muffins de chocolate chip, y este, aquí son uvas y son del sabor de cotton candy, del dulce de algodón, y este, se me hizo bien esto, no los había visto que vendían en Aldi, porque solamente fui a Aldi, ok, este, dos paquetes de queso mozzarella, jamón, y esta es, este, salchicha, y luego acá agarré catsup, este aceite para cocinar, y luego también me hacía falta, este me lo llevé con mi mamá, y allá lo dejé, este es ajo en polvo, y luego me encontré esta mermelada de fresa, este, cuatro, ¿cómo se dice? como ramitos de cilantro, lechuga, duraznos, este, este paquetito de galletas de chocolate chip, pan para sandwich, 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 y luego gomitas, esta caja lleva, doce bolsitas, plátanos, y luego acá, papas para los niños de snack, son estos puffs, que les digo que están riquísimos, dos bolsas de estas, y dos bolsas de estas normales, de chocolate, de potato chips, y ya es todo, ok amigas, ya estamos aquí afuera de Sam's, ya, saben que ocupo ponerme la, la mascarilla, el cubrebocas, y, ¿qué les iba a decir? este, según iban a venir, los niños, y Alejandro conmigo, pero, los niños no quisieron venir, Alejandro dijo, mejor me quedo, y la verdad, para mí mejor, para mí mejor venir sola, porque, una ya es tarde, los niños, los tuvimos que estar, como entreteniendo en el camino, para que no se duermen, porque se empiecen a arrullar, son las 4.45 de la tarde ya, entonces ya es tarde, y, es más rápido que yo venga sola, porque, es entrada y salida, y, pues sí, pero como quiera, siento que voy a agarrar muchas cosas, porque eso me falta muchas cosas, en la casa, como no tenemos nada, nada más lo que les enseñé, ¿verdad? entonces, bueno, hay que bajarnos, y, vamos de shopping a Sam's, este, este cobreboca, lo compré, en Target, paquete de 2, por 4 dólares, ok, let's go, quisiera tener el valor, de grabarles así, de estar platicando con ustedes, mientras estoy en la tienda, pero, me muero de la pena, y de la vergüenza, que piensen, que se crea esta, porque se está grabando, ok, bye, ok, 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 que se está grabando, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.